El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha presentado la exposición Cranio 4 en el Museo de la Evolución Humana de Burgos. Este hueso occipital es el segundo tesoro más importante en cuanto a fósiles humanos descubiertos en Atapuerca. El fósil tiene una antigüedad de 430.000 años, pertenece a la especie Homoidelbergensis y fue descubierto a la cima de los huesos en 1992. Ahora se expone por primera vez al público tras someterse diversos estudios y procesos de restauración. Hoy Atapuerca vuelve a demostrar su interés universal y su enorme potencial investigador, científico y divulgativo, que le configura además como una de las mayores empresas colectivas de esas que llevamos al final en el corazón, que marcan la raíz y el orgullo de ser burgaleses, de ser castellanos y leoneses. Herrera ha destacado que el sistema Atapuerca, conformado por el Museo de la Evolución Humana y otros centros asociados, como la Universidad de Burgos, permite maximizar la investigación, la difusión y la dinamización. La Junta ha desarrollado también, respondiendo a lo que era un sentir compartido de la comunidad científica, pero también de la comunidad civil, de los ciudadanos de Burgos, un conjunto de centros y de infraestructuras de apoyo, que es una forma un poco macro de llamar a algo tan importante como, por ejemplo, este Museo de la Evolución Humana, que es su buque insignia. Y también ha impulsado un sistema propio de gestión, tanto de los yacimientos como de los centros. La exposición incluye réplicas de distintos cráneos de cronología similar y procedentes de yacimientos de otras partes del mundo. También ofrece una reconstrucción del cráneo 5 y un audiovisual de Javier Trueva del proceso de excavación. Además, por primera vez en un montaje expositivo, se muestra la secuencia del genoma mitocondrial del material genético humano más antiguo recuperado en un fósil. La exposición Cráneo 4 se podrá ver de forma gratuita hasta noviembre de 2016. La exposición Cráneo 4 se podrá ver de forma gratuita hasta noviembre de 2016. La exposición"... ... ... Gracias.